¡Es todo, José! ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Nice! ¡Muy bien, muy bien! ¡Corran, a Márido! ¡Me adiós, Dani! ¡No! ¡Ma, Ringo video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Por centro! ¡Por centro! ¡Súbal! 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 ¡Bien! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!